Música Un nuevo sentimiento Encanto real Yo creí en tus besos Falsos eran tus dueños Sabiendo que te amaba O que tú me mentías No debiste jugar Con mi noble cariño Destrozaste mi vida Te burlaste de mí Música ¿De qué le digo a mi corazón? Cuando ya no te vea Que ya no estás a mi lado Que ya no volverás Tendré que resignarme A no vivir contigo Tendré que arrancarte De mi mente y mi corazón Tendré que resignarme A no vivir contigo Tendré que arrancarte De mi mente y mi corazón Música ¿Por qué fingías mujer? Si todo, todo era mentira Traicionera Música 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 Yo creí en tus besos Falsos eran tus dueños Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Porque tú me mentías No debiste jugar Con mi noble cariño Destrozaste mi vida Te burlaste de mí ¿De qué le digo a mi corazón? Cuando ya no te vea Que ya no estás a mi lado Que ya no volverás Tendré que resignarme Tendré que resignarme A no vivir contigo Tendré que arrancarte De mi mente y mi corazón Tendré que resignarme A no vivir contigo Tendré que arrancarte De mi mente y mi corazón Tendré que resignarme A no vivir contigo Tendré que arrancarte De mi mente y mi corazón Tendré que resignarme A no vivir contigo Tendré que arrancarte De mi mente y mi corazón Encanto real A no vivir contigo Supongoанию Tendré que arrancarte